Vamos a que visite nuestro sitio web grupomediosmendoza.com en donde encontrarás noticias, podcasts, reportajes, coberturas, así como nuestro canal de televisión online. Además, nuestras 10 radiodifusoras totalmente en vivo a las 24 horas. ¿Y tú qué esperas? Vive la experiencia de Grupo Medios Mendoza. Disfruta la radio que despierta tus sentidos. Solo existo desde el momento con temas de tendencia digital. Sintoniza Es Radio, una radiodifusora de Grupo Medios Mendoza. Es Radio, transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenido a tu programa favorito acá entre nos. Un espacio dedicado a temas de actualidad con Gaby Cuentas y Mauricio Mendoza. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están todos, Mau? Bienvenidos a su programa acá. La verdad nos tomamos unas vacaciones, Mau. Espero que la gente nos haya extrañado. Regresamos con un tema muy padre. Aquí transmitiendo por Ex Radio y grupos Medios Mendoza. Y claro, por mi página de Gaby Cuentas. Mau, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Qué tal todos? Pues aquí una vez más en esta emisión de acá entre nos. Hoy con otro tema muy interesante. Hoy vamos a platicar sobre... A ver, corrígeme el tema que nos quedamos en... y los valores, ¿no? Creo que ahí nos quedamos. No sé si vamos a platicar de eso o de otra cosa, pero sea como sea, hoy es el reencuentro. Somos como reencuentro timbiriche. Después de varios días aquí andamos y yo somos uno mismo. Estamos el día de hoy acá entre nos, este, Gaby. Ya sé, Mau. Pues mira, para la gente que obvio se merece una explicación de por qué no estuvimos, pues yo estuve un poco malita estos días y la verdad es que Mau no tenía ni la fuerza, ni la cara, ni la energía para ponerme aquí enfrente de ustedes y hablar como siempre lo hago. Entonces dije, pues no, ellos se merecen más que esto. Y pues bueno, decidimos que estos días no íbamos a grabar, pero claro que yo los extrañé muchísimo, Mau, te extrañé obviamente también a ti, con todas estas locuras que a veces nos dices si no sacas la risa, que te voy a decir una pausa aquí, este, ocupe tu contexto, fíjate, tu contexto, no la práctica, pero ocupe tu contexto de la prueba del tambache con una persona que vive en Aguascalientes y me decía, ¿qué es eso? Yo jamás he escuchado que no sé qué. Yo, pues es que te perdiste el programa de acá entre nos y no sabes cuál es la prueba del tambache. Entonces te la voy a explicar y pues ocupamos el contexto, Mau. No la práctica, pero sí el contexto. Ya esa prueba del tambache ya anda hasta acá por Estados Unidos. Gracias a que Mau nos la explicó y sabemos cómo es. Se lo hubieras hecho, Gaby, se lo hubieras hecho. Una experiencia de esas es totalmente religiosa. O sea, se lo hubieras hecho y no se lo olviden el resto de su vida. No, Mau, es que no aplicaba la prueba del tambache y más bien yo le estaba diciendo que él hiciera la prueba del tambache. O sea, era de lo que él tenía que hacer. Bueno, pues ahí está otro otro religioso más que está aquí con la prueba del tambache. Pero bueno, ¿qué tema entonces vamos a platicar hoy, Gaby? ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, ¿qué nuevo concepto, trauma nos vas a platicar el día de hoy? Porque hoy es día de acá entre nos hay que generar traumas, hay que generar terapias, todo este rollo. Si no, los psicólogos no comen las nuevas tramas vamos a desarrollar el día de hoy. Pues fíjate, Mau, que vamos a hablar de la educación y los valores que obviamente ahorita estamos en un mundo en la tecnología y todas estas cosas que nos involucran pues se están perdiendo los valores y la educación, Mau. Yo no sé qué está pasando, creo que las generaciones nuevas traen otro chip, pero creo que también depende mucho de las personas, los padres y la familia porque mira, yo crecí, Mau, en una esfera o en un entorno de esto que ya se los he comentado por aquí, en un entorno a la antigua, ¿no? O sea, a mí todavía me tocó esa educación a la antigua en donde en la mesa no se tocaban temas sexuales ni temas de cosas que eran tabús, ¿no? Y en este caso ahorita, Mau, en la actualidad ya todo está a la luz, ya no hay este tipo de, pues a lo mejor intimidad porque pues ya todo se habla como normal y está bien, Mau, pero yo siento que tiene que haber un límite y un control en eso hablando de nuestros niños, ¿no? Hablando de las cosas, no sé si recuerdas que el último programa hablábamos de eso, ¿no? Que a veces los niños ya no tienen el control, que a veces queremos tratar de poner límites y ya no se puede porque pues ellos ya quieren hacer todo como a ellos les dé la gana y a veces uno lo permite, o sea, ¿para qué vamos a negarlo? La verdad es que a veces decimos es que yo no lo tuve y entonces yo quiero que mis hijos lo tengan y empezamos a ser permisivos y empezamos a tener esta dificultad después de que ya sean más grandes, ¿no? Entonces creo que es importante, Mau, pues sí, empezar los valores otra vez y retomarlos como personas pues responsables, ¿no? Porque esto de que ay, para que ya no haga el berrinche, o ay, pero es que me siento mal y porque no se lo estoy dando, a mí me ha pasado muchas veces y lo digo de manera personal, a veces digo, chin, es que pues quizás yo no tuve la oportunidad, pero pues si yo la puedo hacer ellos, ¿por qué no? pero a ver, se lo ganaron, trabajaron para ello porque a mí me educaron así, Mau, y yo creo que eso fue algo que me ayudó mucho para mi vida en este futuro porque a mí me educaron así, ¿no? Mi mamá nos llevaba a trabajar desde chicas, ay Mau, traigo un piquete aquí, horrible, perdón, este, nos llevaban a trabajar desde chicas y nos hacían que nos ganábamos las cosas, ¿no? y mi mamá tenía tiendas de mochilas y nos decía que nos pusiéramos los periódicos adentro de las mochilas, que las arregláramos, que se vieran bonitas, que las colgáramos, que las descolgáramos, que esto y lo otro y la apoyábamos y sabes que nos decía, ah, pues se ganaron una hamburguesa de McDonald's, entonces era como, wow, es que trabajamos por la hamburguesa y para la cajita feliz, ¿no? O sea, era un esfuerzo que nosotros hacíamos y no era como nada más ahorita en la actualidad de vámonos, se lo voy a poner nada más porque sí y está padre, o sea, de vez en cuando sí está padre llevar a los niños o llevarles un detallito y todo eso sin que lo pidan, ¿no? O sin que les cueste un trabajo aceptarlo o ganárselo, pero, ojo, o sea, estamos complicando las cosas. ¿Tú qué piensas, Mau? Sí, Gaby, a ver, comentas al principio del programa de que los valores se han ido perdiendo, yo creo que efectivamente los valores siguen estando, solamente son distintos, por ejemplo, la época en donde nosotros nos inculcaron las cosas es de una forma distinta a la cual le inculcaron los valores o la educación a los padres de nuestros, te comento y tiene una razón lógica, por acá está nuestra amiga Alma Jessica Cerón, dice, saludos Gaby, saludos a Mau, aquí está nuestra amiga Alma, este Gaby, te manda saludos. Saludos Alma. Bien, yo te comentaba Gaby, de que hay dos factores, por una parte, si recuerdas o los memes lo dicen en Facebook y los memes tienen siempre sabiduría, comentan de que la mano dura, de que nuestros papás nos golpeaban mucho o que nos regañaban mucho o que te exigían mucho y hoy se puede ver eso como algo no aceptable, pero más sin embargo y no digo que por ahí alguno o otro pues sí creció contra amas de los golpes que le daban sus papás pero regularmente todos los demás pues somos mujeres y hombres de bien que trabajamos que entendemos responsabilidad gracias de cómo nos lo inculcaron nuestros padres el problema está Gaby que al momento que nosotros queremos impartir esos mismos valores a nuestros hijos muchas cosas que a nosotros la forma y como nos lo inculcaban hoy en día ya no es aceptado o ya no es correcto entonces al tratar de modificar el el círculo de la educación y de los valores tú lo tienes que impartir de otra manera distinta ya sin golpes hablando y haciendo otras cuestiones y ya no tiene el mismo eco ya no tiene la misma este reacción hacia los jóvenes y por eso algunos o la mayoría les vale un soberano cacahuate eso aunado aunque antiguamente cuál era el primer receptor de la educación y valores pues era tu padre tu madre tu familia y era la televisión nada más si y hoy en día ya no hoy en día es tu papá tu mamá tu familia si pero hoy es todo el internet ya no la televisión ya no y ya hablar de las redes sociales ya hablar de los amigos ya involucra mucha mayor información entonces todo eso influye para que la percepción de los jóvenes o de los niños sea distinta Gaby sea distinta por ender genera nuevos valores o nuevas formas de poder generar educación y valor pero eso sí indiscutiblemente la educación comienza desde luego no hay no hay forma desde la casa desde la casa hay valores o sea desde ahí se forman los valores desde la casa y discúlpame que te lo diga Gaby pero si influye si influye los valores no son iguales cuando no digo que esté bien o que esté mal simplemente digo que no son los mismos cuando falta el papá o cuando falta la mamá o cuando está papá y mamá o sea si influye si cuando falta cuando digo si cuando está papá y mamá muchas veces los valores no se inculcan bien o imagínate cuando falta uno si mamá fíjate que si te hace falta no nomás para terminar si hace falta ese perfil del papá si te hace falta ese perfil de la mamá si mamá tocaste varios puntos aquí adelante tocaste varios puntos aquí que yo estoy a favor de lo que dices uno es que pues ahorita internet está tratando de darle pues un enfoque diferente a los niños de ahora ¿no? y dos que si antes pues yo te voy a decir algo yo era bien rebeldilla yo era bien rebelde bien contestona y todo yo me acuerdo que solamente una vez mi mamá me saltó una cachetaduna o sea es que ya cállate Gabriela ¿no? o sea y respétame pero nada más y a mí me basó con esa porque yo le decía mamá no y déjame ella no es que yo era bien rebelde mi hermana o sea es por lo opuesto a mí entonces yo le decía a mis papás es que la rebeldilla de mi hermana me la me pasó me la pasaron a mí yo soy la rebelde por dos porque ella es todo amor y paz ¿no? entonces yo yo siempre fui bien bien contestoncilla bien rebeldona y así entonces mis papás me tenían mucha paciencia yo 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 ahora yo ahora lo veo con mi hija y yo ahora le tengo mucha paciencia a ella pero sí jamás o sea le he puesto una mano encima yo creo que mi mamá ese día también se desesperó de mí de que estaba como duro y dale y duro y dale y este y sí me dio una cachetaduna ¿no? pero sí ahí fue cuando yo dije no o sea a mí me cayó el 20 o sea de que ¿sabes qué? esto no quiero que me vuelva a pasar no quiero que mi mamá me vuelva a agredir entonces yo no lo voy a hacer entonces como como pues tienes razón ¿no? ay déjame contarte una vez de lo tan rebelde que yo era a veces me me cuidaba a mi abuelita que en paz descanse que la amo muchísimo o sea ella es un ejemplo de vida y un ejemplo para mí en muchas cosas y me enseñó bueno yo creo que la mitad de lo que soy yo ahorita es por ella ¿no? un día fíjate mi abuelita era una una persona muy alta entonces yo hasta le tenía como cierto cierto miedo o cierto me imponía ¿no? pero entonces un día estaba yo haciendo un berrinchazo Mau y que no hay que no sé qué ni siquiera me acuerdo por qué creo que porque mi tía me había cepillado el pelo y me estaba jalando porque yo tengo tenía el pelo larguísimo pero como lo tengo muy delgadito se me hacían como nudos entonces ella me jalaba el pelo y pues yo lloraba o sea yo pensé si es que entonces lloré hice un súper escándalo y todo y de tan berrinche que hice me agarró así y me metió a bañar con agua fría con todo y ropa y se me bajaron los nervios así de y yo yo me acuerdo o sea que después de eso también dije a ver no o sea no quiero que me vuelvan a hacer esto y todo eso y me decía es que así es como reaccionaste o sea como que se te bajaron los nervios y justo eso no o sea si ahorita todas esas acciones las haces con un niño de ahora o sea ya es de vete a los a a violencia doméstica esto y lo otro o sea ya normales no o sea a mí no se me hizo o sea como en ese momento ella dijo no le quiero pegar pues la voy a meter a bañar se le bajen los nervios no entonces si ahora es bien diferente si esto lo hicieran ahora en la actualidad pues sería un caos pero también te digo que en la escuela donde íbamos nosotros había un maestro pero que nos hacía que nosotros mismos o sea por ejemplo tú Mau te portaste mal Gabriela le das cinco este golpes en la mano con el borrador a Mauricio o sea y nos hacía que nos pegáramos entonces imagínate no era o la o la mentada maestra que nos jalaba las patillas y todo eso no o sea era agresión Mau y era una manera de que ellos se podían defender como para los niños este loquillos estresados ahí en el salón no pero imagínate que eso lo hicieran ahora los maestros o sea van a la cárcel o sea no puedes permitir ya ese tipo de educación no y si han cambiado las cosas y como dices muchos si crecieron como con estos traumas psicológicos de la violencia que vivieron porque supongo que si y hay muchos memes Mau en internet de mi mamá con la chancla cuando me pega con la chancla o con el cinturón o con el cable de la no sé de la plancha o cosas así o sea a mí no me tocó eso gracias a Dios y tampoco ningún chanclazo pero si se hace gracioso pero mucha gente crecimos así o crecieron así con ese con ese estilo y como dices son personas de bien entendidas y todo con muchos valores y mucha educación o sea como bueno ni modo esto fue la manera en la que nos sirvió o nos funcionó y ahorita todo ya está hecho un caos yo no digo o o no estoy como aceptando que la violencia era parte de una buena educación pero si había límites los que ahora ya no existen entonces creo que sí es importante poner reglas y límites desde casa porque pues claro de la casa es la base de la educación y los valores o sea esto se complementa ya en la escuela porque pues parte en la escuela pues te enseñan no sabes que esto es bueno esto es malo y te van conformando como como persona no escuela y casa escuela y casa pero pero o sea sí es súper importante que los niños también o sea y las mamás porque también vienen los casos en los que los niños son bien rebeldes en la escuela los regañan les mandan que el reporte o algo y las mamás no mi hijo no hace eso no no mi hijo es muy lindo y no en caso ay pues no señora o sea es aceptar sí o sea yo sé lo que tengo como hijo entonces ok va a haber un castigo pero no un castigo de que o sea te voy a golpear o así no a ver qué es lo que te gusta y qué es lo en lo que yo puedo hacerte entender conscientemente que no vas a tener esto por tu mala conducta ¿no? a lo mejor el teléfono a lo mejor el videojuego o a lo mejor ciertas cosas que sabes que como niño me gusta tener o me gusta hacer y no lo voy a hacer porque me comporté mal ¿no? o sea hay ciertas cosas que que sí fíjate yo tuve que tomar muchas terapias para saber controlar a mis hijos y no llegar a a los golpes ¿no? o sea y me decía la psicóloga ponle una sillita ahí que sienta a tu hija y y ahí que se quede por un tiempo hasta que se calme ¿no? no mao ¿tú sabes cuántas veces tenía que ir a sentar a la rey como 20 veces porque yo la iba a sentar y se paraba y yo no sé qué razón ellos siéntate y siéntate o sea y qué es más fácil ay sabes que yo olvidaron todo el celular y ya ¿no? pero no o sea es una constancia esto cuesta trabajo mao o sea educar a un niño no es fácil y tenemos que buscar herramientas que nos permitan hacerlo de la manera más educada y más linda y amorosa posible porque sí se puede mao hay muchas cosas que que en la actualidad puedes hacer por tus hijos de una manera como más más este tranquila y no llegar a este extremo de los golpes o los gritos o los insultos o los castigos así que digas tú ay o sea traumático como como mencionabas ¿no? entonces pues no sé mao creo que esto es una plática súper súper extensa y creo que podemos seguir platicando todo esto no sé si quiere hacer un corte comercial o le seguimos todavía tenemos unos tres minutitos y que ahorita nos vamos a nuestra amiga Yaz dice saludos Mau y a Gaby desde Jalisco en esa época muchos dirían ¿qué es eso de los valores? es una lástima ¿sí? la verdad ¿sí? es verdad mira Gaby antes de irnos al corte yo te quiero comentar esta situación mira antiguamente es cierto existía la violencia correlacionada con la educación y los valores pero no estoy diciendo que esté bien o que esté mal no lo estoy diciendo no lo digo pero era una violencia con un cierto límite había personas que exigían de ese límite y y había niñas adolescentes pues que eran violentados fuertemente ¿no? pero un gran granaje de esa educación que conllevaba una cierta violencia era una violencia medida por ejemplo como en tu caso dice mi mamá me dio una cachetada ok fue violencia pero ¿cuántas cachetadas te dio? no no o sea exacto o sea o sea si era violencia como una forma de reacciona quiero que me entiendas a la primera no quiero que hagas esto y te generaban un acto un acto de violencia pero era una violencia medida no desmedida no estoy diciendo con esto que esté bien o mal no simplemente estoy analizando el cómo se hacían las cosas antes y ahora cómo se manejan diferente manera y que contamos este un resultado diferente violencia es violencia ¿no? o sea eso no nos queda claro que violencia es violencia y la violencia es mala no importa la proporción que sea pero sí eran momentos por ejemplo el poder de la chancla este a mí se me tocó el poder de la chancla lo de los maestros es un es la Gaby porque por ejemplo yo estaba en sexto año yo estaba en sexto quinto año de primaria y nuestra maestra yo tenía una maestra que nos aventaba los borradores es la única violencia que ella generaba nos abordó y tenía un tino la maestra la muchacha bueno ya señora tenía un tino pero de esos tinos bueno no importa la distancia la profundidad la física la dejaba excelentemente tenía un tino para si quería pegarnos en la mano en la frente donde sea ¿no? pero digamos que era lo máximo que hacía ¿no? pero era suficiente para tener el orden del salón era suficiente para aprender matemáticas era suficiente para que cuando llegara alguien todos callados hoy no ocurre eso hoy no ocurre hoy los maestros son prisioneros de los estudiantes literal y por eso estriba la poca educación que reciben nuestros hijos y las escuelas porque el maestro ya no tiene autoridad y por otra parte porque la educación se ha vuelto mediocre también si quieres de eso platicamos regresando del corte Gaby lo que sufren los maestros hoy en día ni en sueños era lo que vivían nuestros maestros cuando nosotros éramos niños claro pero si quieres regresando platicamos ahorita que ahorita regresamos a esta plática que está intensa en un momento regresa acá entre nos la influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud la vacuna es la mejor forma de protegernos acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de seis a cincuenta y nueve meses personas con enfermedades crónicas mayores de sesenta y embarazadas por tu bienestar y el de tu familia vacúnense secretaría de salud este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa ya regresa acá entre nos mal escucha si gabi ya estamos al aire adelante pues bueno fíjate que esto que estabas diciendo si es bien este real porque mira yo tengo yo vengo de familia de maestros y yo me acuerdo que yo decía yo quiero ser maestra pues porque muchas tías y tíos eran maestros entonces bueno yo decía quiero ser maestra aparte de que es verdad que me encantan los niños me gusta mucho interactuar con ellos y demás entonces yo decía yo quiero ser maestra de kinder y pues bla 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 ¿no? entonces pues obviamente eso fue cambiando mi idea cuando fui creciendo y estudié la escuela normal de maestros de Atizapán de Zaragoza y yo veía la realidad y decía no es que yo no voy a poder con 20 chamaquillos gritándome maestra y dije no yo me voy a desesperar o sea si me gusta y me gusta jugar quizás con ellos por un rato y puedo hacer actividades y todo eso pero no creo mi capacidad o mi paciencia sea para para lidiar con 25 chamaquillos ¿no? entonces imagínate los grupos de antes en las escuelas eran como de 40 niños o sea imagínate cómo no o sea los maestros iban a volver locos ¿no? o sea cómo tenían que agarrar las fuerzas de donde sea y empezar a crear ideas diferentes para poder controlar a esos 40 y tantos chamacos ¿no? o sea y que de esos 40 10 fueran los los locochones los que no quieren seguir las reglas porque claro no todos nos volvíamos locos en las escuelas ¿no? pero sí siempre había el que siempre se estaba parando el que siempre estaba gritoneando el que siempre aventaba cosas el que entonces imagínate o sea los maestros y pobres tenían que encontrar una manera en la que ellos pues tomaban el control y se pusieran en a ver yo soy la autoridad aquí y si no te aplacas va a pasar esto ¿no? ahora más los grupos no son tan grandes yo me acuerdo que cuando empezaron mis hijos a ir a la escuela o sea de 20 niños ya era demasiado el grupo estaba grandísimo ¿no? y a mí me ha tocado en escuelas que mis hijos han ido a escuelas con 10 alumnos en el salón entonces no ya no es lo de antes ahora ya hay muchas más escuelas más o sea privadas en las que puede tener una comodidad un poco más agradable para ellos tanto para los míos como para los maestros y los padres que es una atención muchísimo más personalizada y demás pero estamos hablando que hace años donde yo estaba tomando la primaria eran grupos de 40 chamacos 40-45 y aparte hasta teníamos que compartir espacios y demás o sea éramos un friego de chamacos entonces yo creo que pues no es justificable porque yo sí soy te digo que yo siempre fui muy rebeldía entonces yo nadie quería decir nada nadie decía nada que el maestro nos daba borradorazos o que la maestra nos jalaba las patillas o las orejas entonces yo llegué a un punto en el que yo me desesperé y le dije mamá ¿sabes qué? yo ya no voy a ir con ese maestro porque nos pega y nos hace que nos peguemos y esto y lo otro y mamá ¿cómo crees Gaby? yo no que sí que no sé qué pues por mí se enteraron en la dirección que el maestro nos daba de borradorazos y todo eso y obvio pues sí hubo un problemilla y calmaron al maestro y todo pero pues o sea uno no está consciente ya cuando uno crecía pues es que era la única manera de mantener a 45 chamacos calmados ¿no? pero pero no lo o sea en esos momentos no lo visionas en esos momentos como que chino o sea no no lo lo sientes como muy grande el asunto y dices a lo mejor como dices violencia es violencia y lo sé o sea y está mal pero creo que era como una una manera de 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 tener autoridad ante los los alumnos o sea o sea que Gaby en la primaria hizo la rebelión de Gaby o sea por culpa de Gaby cuentas corrieron al al maestro que era violento muy bien bueno por acá nuestra amiga Jazz este nos mandó una parte de la biblia y dice mi opinión es que la rebeldía no es necesaria no necesariamente la falta de valores sino que un comportamiento humano que puede ser positivo o negativo según su propósito la rebeldía puede ser una actitud que se produce con o sin causa por algo que vale la pena o no para ayudar para obtener una ventaja personal puede ser rebeldía y con valores depende del punto de vista de cada quien tema con mucha controversia comenta nuestra amiga Jazz Gaby que me está dando la razón Jazz me está dando la razón yo era rebelde con causa o sea o sea mi era como la rebeldía de no querer seguir las reglas al contrario era mi rebeldía era con ganas de 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 sentir que 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 teníamos que tener justicia o sea esa era mi manera de ser rebelde todo el tiempo fui así ahora la verdad yo me calmé muchísimo yo creo que después de la preparatoria me fui calmando pero yo era muy muy rebelde pero era una rebeldía con causa luego mi mamá me decía Gaby es que puede que estés bien o estés en lo correcto pero no la forma en la que lo dices o lo haces porque mi rebeldía era como no es que no sé qué y gritar y decir y hacer y me decía es que puede que estés en lo correcto pero no es la manera en la que los debes o sea no o sea mi mamá siempre me corrigió esa parte y y hasta la fecha fíjate que me 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 creo una persona que ya no sé como rebelde así en ese sentido pero sí cuando hay una injusticia y cuando hay algo que a mí no me parece y que yo sé que puedo tener como cierta este participación para que las cosas cambien yo sí lo hago y hay mucha gente que lo ignora o que se queda callada o que no dice nada y que es como de prefiero no hablar o prefiero no meterme o así y yo sí soy como que algo me pica como que digo es que si estoy aquí por ejemplo y veo una injusticia en este momento es como de no si yo puedo hacer algo o sea yo yo apoyo yo lo hago ¿no? entonces creo que pues aquí nuestra amiga Jazz o ¿cómo se llama? ay se me apago mi celular Jazz ¿verdad? este me da la razón sí, Jazz no siempre la rebeldía va a venir de de cero valores o cero educación sino que a veces mi rebeldía era o sea pues o sea con 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 cora pues ¿no? y y sí no no digo que siempre la verdad no digo que siempre yo hice las cosas bien porque claro que no de hecho hasta la fecha fíjate que conocí a unas hermanitas tiene tiene poco que conocí a unas hermanitas y estuve conviviendo con ellas un tiempo y yo decía ay y justamente la niñita la rebelde se llama Gaby y y la otra la la tranquila se llama Ale y mi hermana se llama Mariana ¿no? y le digo a su mamá le digo ay digo Gaby me recuerda tanto a mí porque viene Ale y estamos platicando de su mamá y yo viene Ale y dice ma no sé qué hacer con mi hermana dice Gaby no tiene solución Gaby Gaby no sé cómo decirle como que que se calme no sé o sea bien preocupada la Ale y la Gaby dice risa por allá disfrutando de su relajo y la Ale bien afligida así de ma es que no sé qué hacer con mi hermana entonces yo me imaginaba que mi hermana decía eso o sea como no yo no sé qué hacer con Gabriela o sea y yo me reflejo mucho en Gaby porque o sea Gaby exagera las cosas y vive y disfruta y se ríe y eso y lo otro y Ale no Ale es súper o sea voy a pensar si puedo pisar ahí porque qué tal si me caigo y Gaby es de pisa le hiciste me caigo me levanto ¿no? y así soy o sea así era yo esa personalidad yo tenía entonces me dio mucha mucha curiosidad del cómo hay también muchos patrones que pues traemos y somos personas desconocidas o sea ni siquiera ya son de mi familia ni mucho menos pero son pues cosas parecidas ¿no? a ver si siempre hay un hermano el rebeldón o el más atrevido o el que le se avienta muchas cosas y hay otro que es bien reservado que es como más tranquilón y todo y es como somos polos opuestos ¿no? mi hermana y yo somos súper polos opuestos yo me acuerdo que cuando venían todas las primas pues todo mi hermana siempre no niñas no 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 vamos a hacer eso porque mi mamá se puede enojar o no 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 digamos esto porque y yo decía hermana tú disfruta tú ríete y ella siempre fue muy consciente ¿no? pero fíjate fuimos educadas por los mismos padres por los mismos valores en la misma casa con las mismas cosas y somos personas completamente distintas o sea realmente tenemos o sea actitudes diferentes ¿no? y yo creo que esto de hecho cuando yo me portaba mal y mi mamá decía es que Gaby ya ya cálmate y mi hermana decía Gaby hazlo por mí nada más ya no digas nada hazlo por mí o sea como ya por favor agarra la onda ¿no? y yo no pero no sé qué entonces pues Dimao yo creo que influye también mucho en la actitud y el carácter de la persona ¿no? esto es definitivo pero sí o sea yo creo que toda la base de una buena educación y valores es desde la casa y ahora decías tú aquí y eso es algo muy importante yo me acuerdo que también una de mis tías que era maestra pues también nos cuidaba porque mis papás tenían negocios entonces a veces no podían estar todo el tiempo con nosotros ¿no? entonces se iban y pues a trabajar y nos dejaban con mi tía o con mi tita ¿no? y este y mi tía pues imagínate cuidando cuatro chamaquillos también después de llegar de cuidar a su grupo de chamacos llegaba y cuidaba a sus cuatro chamacos en la casa ¿no? entonces pues también o sea crecimos con la parte de la educación de mi tía la parte de la educación de mi abuelita de mi mamá de mi papá o sea éramos eran muchas este muchas direcciones ¿no? o sea muchas ¿a quién le hacías caso? ¿con quién te enfocabas? ¿no? y aparte pues te ibas como a la conveniencia ¿no? yo acá entre nos acá entre nos y no le va a necesitar a nadie mi papá siempre me cubría todas mis cosas ¿no? entonces yo siempre que decía algo así yo decía corro con mi papá porque mi papá era el que me me ayudaba ¿no? era como el que me decía yo estoy contigo y no sé qué así obvio cuando yo hacía las cosas mal o algo no estaba bien siempre me lo decía ¿no? pero si era como el que más me apoyaba y siempre como que estaba ahí siempre para para darme las razones muchas cosas ¿no? porque yo tengo mucho como el carácter de él entonces nos llevábamos como como muy bien entonces por eso te digo que son mucho influye la actitud que tú tienes y la y la manera de tu forma de ser con los valores que te que te impusieron que te inculcaron y la educación porque volvemos a lo mismo mi hermano y yo vivíamos la misma casa vivíamos las mismas situaciones y éramos personas completamente diferentes sí bueno lo que tú nos pues yo creo que es es son recuerdos de varios de nosotros que tuvimos una niñez con estas características a lo mejor un poco distinta diferente pero similar ¿no? éramos educados con una diversidad de de directrices familiares las cuales siempre se involucraban con nosotros también teníamos educación por parte de los maestros porque también digo hoy en día la docencia no se involucra en la educación se involucra en más que nada en que en que los mismos estudiantes aprendan a estudiar pero no en sí una educación este plena o personal simplemente para que veas qué tan mal andamos antes de que se nos termine el programa antiguamente Gaby este a ti te enseñaban por lo menos aquí en México te enseñaban física te enseñaban química te enseñaban matemáticas te enseñaban y hoy la materia de español en la primaria ni siquiera se llama español matemáticas ni siquiera se llama matemáticas historia ni siquiera se llama historia o sea han cambiado el modelo de educación y se influye también en la educación de las personas y en la formación de cada una de ellas y qué lamentable que las que tienen el acceso la posibilidad de ir a una escuela de paga reciban una mejor educación o mejores herramientas que una escuela pública o sea eso sí es muy lamentable y a la postre sí perjudica porque eso te quita o te da oportunidades sí Mau fíjate que tienes mucha razón mi hija hace un año estaba en una escuela privada en donde le enseñaban hasta francés francés inglés tenía muchísimas actividades marching band voleibol fútbol miles de materias y demás y ahorita hizo un cambio están con su papá y la meten a una escuela pública no es que sean malas las escuelas pero me dice mamá solo llevo un cuaderno para matemáticas y otro para todas las materias y yo ¿cómo? y me dijo sí o sea cuando allá llevaban una libreta para cada cosa en orden cada cosa portadas para cada cosa o sea era como súper organizado el rollo y acá es como sí solamente llevo una libreta y no sé ni qué vi hoy me dijo él otra vez me dijo y no sé ni qué vi hoy pero supongo que era español o sea ya ni siquiera hay una como un orden de como tú dices antes de que esto es geografía esto es ciencias naturales esto es física eso es civismo eso es formación civiquética o sea ya no hay ya no hay en eso yo no sé en realidad el sistema ahorita público cómo está me platica mi hija de repente cosas pero yo digo qué extraño o sea las cosas no eran así antes ¿no? cuando nos ponían a estudiar o sea era como un día completo el examen de puro español ¿no? y ahorita creo que ya todo está mezclado y lo único que se diferencia es como lo que dices ¿no? que es como español o lengua materno sí déjame confesarte algo Gaby acá entre nos para que veas confesiones para que veas que yo también digo unas confesiones por acá la primaria en su servidor yo la hice pública pero secundaria yo estuve en un colegio de monjas mi secundaria la crucé en un colegio de monjas en donde entraba desde la mañana y salía hasta la noche iba a mi casa a su casa de ustedes con mis padres y al día siguiente lo mismo de lunes a viernes estudiaba más horas que los demás los demás muchachos de secundaria a mí me llegaron a dar clases Gaby de barroco de defensa de la fe me enseñaron en fin materias que dirás ni al caso ni al caso pero sí tenía y aparte de geografía aparte de de civismo de hecho mi primera formación política la tuve en la secundaria porque teníamos civismo y en civismo pues ahí fue cuando descubrí que era un debate que es casarse por bienes mancomunados que es un contrato y cosas así es más así de simple aprendías a hacer una nota hacer una nota de revisión hoy a un escuincle diles que te hagan una nota de revisión escrita y no saben no saben ni siquiera redactar una carta así literal ¿eh? es verdad Mau tienes toda la razón o sea toda toda la razón porque mira nosotros como tú dices pensábamos como esto que chingados me va a servir para mi futuro o sea como para qué me están enseñando yo decía yo a veces hacer como por ejemplo en civismo y nos enseñaban hasta hacer una este un cheque o cosas así de que te cosas básicas ¿no? una nota de remisión como dices o sea cartas bien membretadas con endorsar Gaby como endorsar un cheque te lo enseñaba bueno a mí me enseñaron ahí como endorsar un cheque o sea cositas casi que dices que yo decía yo cuando chingados voy a ocupar esto o sea como para qué nos enseñan y había hasta exámenes o sea nos daban el cheque impreso en una hoja blanca y tenías y te daban el problemita ahí en el pizarrón y tú tenías que ponerle el nombre donde era cuál era el endoso cuál era la fecha la firma etcétera y o sea eran y que ahora digo gracias gracias que lo aprendí y que y que pude saber más o menos cómo era pero a la hora de la juventud de hoy obviamente ni siquiera yo creo que sabe que es un cheque porque todo es aplicaciones en línea esto lo otro y déjame decirte que si las cosas han cambiado pero hay cosas que se van a quedar para siempre y hay cosas que también han sido útiles o sea o que van a ser útiles y que es necesario que las sepas ¿no? me acuerdo que nosotros mi hermana y yo vamos a una secundaria técnica en donde era pobre se metió a a a estos cursos de este taquimecanografía y y tenía que le tenían que tapar los ojos y ella tenía que escribir una carta y y la maestra se la iba dictando y así entonces yo decía ¿cómo? ¿para qué le enseñan eso? ¿y cuándo lo va a necesitar? ahorita mi hermana es una máster escribiendo en la computadora o sea ha escrito muchas cosas redactaba cañón cuando ella trabajaba porque ella es periodista entonces trabajó para revistas trabajó para periódicos importantes el heraldo de México y todo eso y y y eso el vértigo la revista vértigo trabajó mi hermana y hacía reportajes y y escribía ¿no? entonces eso le ayudó muchísimo algo que jamás yo o sea yo soy de la que el dedito y van ahí viendo y todo o sea pero ella con sus ocho dedos y tatatatata y y hacía todo súper rápido entonces eran cosas que que pues obvio te servían yo por ejemplo en en mi caso yo me metí a corte confección y obviamente yo te puedo hacer un pantalón una camisa lo que sea pero lo importante de aquí de eso era que nos enseñaron a hacer trazos entonces nos enseñaron a medir nos enseñaron a a los o sea muchas cosas de la medición de de esos metros de esto lo otro o sea hacer las conversiones ¿no? de centímetros a milímetros a eso lo otro o sea como que muchas cosas que tú decías ¿para qué me va a servir esto? pues si sirve y si te aporta bastante después en un futuro una carrera técnica es una ventaja muy cañona aquellos que se metieron a electricidad o a mecánica o cosas que que ahorita o sea yo hasta la fecha me dicen es que yo estudié en la secundaria algo de de mecatrónica o de electricidad y claro o sea les enseñaron a cambiar que los focos que las líneas que conectan el foco con con el switch esto y lo otro o sea fueron cosas bien importantes que que sí sirven o sea y ahorita ya no está sí claro y le digo ¿cuál es tu carrera técnica? y me dice no tengo y yo ¿cómo? ya ya se perdió mucha cosa así es pues vámonos vámonos Javi que se nos está finalizando el tiempo ¿con qué concluimos? pues bueno ya concluimos con que las cosas se han cambiado pero pues es muy importante seguir con la educación y los valores desde casa aunque ya en la escuela ya no haya mucho pero bueno en casa sí hay que seguirlo pues fomentando besitos y abrazos de Osa como siempre y gracias ya volvimos acá entre nos Mau se nos fue Mau no sé qué está pasando de todos modos pues bueno aquí vamos a estar cada semana otra vez ya estamos bien me puse un poquito mal pero aquí andamos con todo con todas las ganas y con todo pues el cariño para ustedes y pues claro Mau también sobre sobre todo esto él es la cabeza de todos estos proyectos y pues bueno Mau te nos escapaste un ratito pero cuídate mucho pues vámonos vámonos y hasta la próxima vámonos este fue tu programa acá entre nos nos esperamos en la siguiente edición